FUIMOS LINDOS BEBÉS 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 Pero estás dedicado a la música Sí Se terminaron todos los otros trabajos Estás dedicado a la música O a la escena si querés También porque Alguna opereta aparece ¿Cómo te agarra en este momento Al rock and rollero multitask Estar ahora tranquilo Tocando rock and roll Y haciendo lo que tengas ganas? Es el momento más feliz de mi vida No solamente por esto Sino porque he aprendido Con el correr de los años Que todos los conflictos De la juventud Pueden ir pasando Y convirtiéndose En mi caso en poesía, canción, teatro. Es decir, poder desarrollar el arte me permite desarrollar todas esas paranoias que uno tiene y hacer como una especie de exorcización. Y además tengo estos músicos al lado que tocan bárbaro. Vamos a presentarlos a ellos y a los que fallan. Claro. Leo le acaba en la guitarra, él bota Suárez en el bajo, Pamela Catán y después está también el chelo, que es el hermano de él en la batería, el chelo, la cava, está Enzo Spadoni en el trombón. Que no lo trajimos porque nos batería ocupa mucho lugar. No, demasiado. Es necesario. Bueno, no hay que olvidar que vos seas dedicado a la música, pero también instructor de yoga. Eso también es una faceta no conocida por todo el mundo. ¿Cómo es que, rock, rabia, tabaré, siempre así, disruptivo, con su look, bueno, ¿cómo es que llegás al yoga y a esa cosa zen? ¿Cómo conviven? ¿Cómo llego al yoga? Por casualidad, porque bueno, a ver, los años 60, que fue una década que marcó la historia de la humanidad, y la mía también. Sí, claro. Los Beatles y el festival de Gustok, todo el hippismo de aquellos tiempos estaba muy interesado en las filosofías orientales, en las prácticas orientales de ejercicios que hacían en Oriente, y que acá no se conocían, pero eran toda una cosa como esnovo. Y a mí me gustó, como buen adolescente, todos los novistas en aquel momento. Pero luego me fui metiendo en eso, me interesó cada vez más, la meditación me servía mucho para bajar decibeles, una cabeza siempre rumiante. Sí, te lleva a tierra, ¿no? Te lleva a tierra. Te lleva a tierra, al vivir el presente, digamos, ¿no? Y cuando quise darme cuenta, estaba muy dedicado a eso. Fue un periodo, en este momento no estoy dando clases de yoga, ni nada por el estilo, pero fue un periodo importante en mi vida, y yo además respeto mucho esa técnica del yoga y la meditación. Entonces no puedo dar clases ahora, que no es el momento mío interno para hacerlo. Claro. Hay un par de temas que están en la vuelta, de los últimos, que son País Bellecesa y la moda del wash. Claro, sí. ¿La moda del wash es de alguna forma una actualización de sopita de ganso? ¿Pasa por ese lado esa rebeldía también? Puede ser, puede ser, sí. No lo había pensado. Es una buena lectura. Claro, es una buena lectura, ¿no? No lo había pensado, pero sí, de alguna manera es tomar otra vez conciencia de, bueno, de esas inquietudes y volver a plasmarlas ahí en una canción. Recomiendo especialmente que las escuchen, pero me parece que en 37 años has escrito, estamos escuchando, ¿cómo se llama esta canción? Sigue siendo rock and roll. Sigue siendo rock and roll. Fue la primera que grabamos. Fue la primera, ¿no? Sí. Y has hecho como los cupletes de las burgas, también hablando de los cupletes, has recorrido como un montón de noticias rebeldes en todo este tiempo. Y me parecía que la moda del Gullo es una forma de volver atrás con Sopita de Ganso y atrás con Sopita de Ganso y atrás con Sopita de Ganso. Sí, 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 sí. Es muy probable. Sería la versión eléctrica de Sopita de Ganso, ¿no? Claro. Pero el discurso, digamos, de los textos es muy por el mismo camino, digamos, muy del mismo estilo. Claro. Uno, viste, si se remonta a tus orígenes y luego a lo largo de toda tu carrera, uno siempre te asocia con canciones de protesta, muchas veces también con una impronta de rabia, es parte de la música que haces. Y yo sigo escuchando eso, pero ha mutado, ¿no? Un poco. ¿Cómo describirías como ese devenir de la banda? Y de vos más bien, ¿no? Yo creo que canciones de protesta para mí fueron todas canciones de amor, ¿no? Ahora, ¿qué es el amor? El amor romántico, tengo celos, te amo, te extraño. Una baladita, una baladita, ¿tabaré? Claro. O una canción de amor, es decir, algo que uno siente en el alma y que tiene necesidad de expresarlo y tiene necesidad de que alguien lo entienda y se comunique mucho, con una energía que manda el público. Yo creo que lo que hacemos nosotros son canciones de amor desde toda la vida. Canciones de amor. Y aunque no hablen del amor romántico, el amor acaramelado, no hablan de eso, es otro tipo de amor. Es un amor más de las entrañas, ¿no? Sí, visceral. Visceral. La vida, a mí, ¿no? La vida, exactamente. Y sí, hemos mutado, es decir, envejecido. Y al envejecer uno va cambiando un montón de sentires, aunque la rabia permanece, pero como decía recién, la puedo escribir, la puedo dosificar, porque la convierto en un hecho artístico. Por eso digo que el arte es fundamental en la vida del ser humano. Seas buen artista, seas mal artista, no importa. El pintor, el que hace burga, el que toca el tambor, el que canta rojo, el que canta boleros, o el que baila, pero no baila a los fines de semana, me refiero a bailar con todo el alma y el cuerpo, es una expresión que salva de los suicidios y es un proyecto de vida. Es tan importante las escuelas de arte que se han abierto como aprender en contabilidad. La verdad que es un placer, el primero de octubre, está para hablar ahora, el primero de octubre en la trastienda, un gustazo. Tengo una púa afinada para vos. ¿Está afinada? Estuve medio hora tratando de levantarla. ¿Está afinada? Sí. Hacemos una bústica. Se agachaba, uno de ustedes no veía, se agachaba para agarrar la púa, no la podían levantar. Es un placer, de verdad, una más y no jodemos más. Y estamos ahí el primero de octubre, va a ser un enorme placer de nuevo ver a Tabaré, como siempre, esta vez en la trastienda. Muchísimas gracias, los espero. A ustedes, muchas gracias. Y gracias a la gente que tiene la amabilidad de escucharlos. Arriba. Atrás de las botellas, nuestra rubia Mireya en un rincón. Final del primer acto, como cumpliendo un pacto en la función. Eso, como patadas en los huesos. Como los besos que volaron la amistad y nos dejaron. Besos de la resignación. Acodada al tablero, bebiendo el aguacero del perdón. En pleno medenero, cavando el agujero del merdón. Nos dimos un abrazo y barajando el mazo la traición. Estoy hecho pedazos, así que no hagas caso. Es la intuición. Presos de la amistad, salir ilesos. Y eso seré esta inexperiencia, por él no a la convivencia. Presos de la desilusión. En todos estos años de blues y desengaño, la pasión de apasón. Perdí tantos amigos, mirándome el ombligo sin condón. Con, sin, con, pero ahora ya sé que no te quiero. Entre promos, re-roqueros y otros robos y rateros, musiqueros. Fueron con mi corazón. Muchas gracias.